Lo hemos encontrado. El futuro que nos merecemos. ¿Qué crees, Janine, que hay en esa caja, Caleb? No lo sé, pero está probando a divergentes. A ver quién puede abrirla. Encuéntralos. Hasta el último de ellos. Janine nunca dejará de perseguirnos. Esta vez lucharemos. No somos suficientes. Lo seremos. ¿Estos son los abandonados? Es una locura. Janine dice que sois peligrosos insurgentes. Si unimos fuerzas, seremos imparables. ¡Corre! No puedo dejar que nadie más muera por mí. ¡Chris, ayúdame! ¡No más! ¿Qué alegría volver a verte? ¿Para qué la quiere? Es la paciente perfecta. Tienes que ser fuerte. Eres valiente. Es la elegida. Es la única oportunidad de rescatar la poca civilización que queda. En tiempos difíciles se requieren medidas extremas. Empiece. No voy a luchar contigo. Claro que no. Vas a luchar contigo. No voy a luchar contigo. No voy a luchar contigo. Gracias.